Hola, mi nombre es Lid Pierre y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co. Si ves esto, entonces estás allanando. Así es, dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche. Así que, desconocido, solo para que lo sepas, mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil, también nos enorgullecemos de nuestra seguridad. Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que, de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades. Y, bueno, esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad. ¡Sin spoilers! Ya fuiste advertido. Deberías darte la vuelta. Solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo.